Aplausos Reiteramos el pedido de silencio. Es muy difícil para los participantes concentrarse con tanto barullo. Muchas gracias. Ahora sí, si la jurado está lista, Martin. El pez y la pecera, de Antonio Requeñe. Había una vez un pez, un pez en una pecera, cerquita de la ventana que miraba para afuera. Era noche, era mañana, no supo el pez lo que era, pero allá, alta y tejana, creyó ver otra pecera. Era la luna o no era, y se dio a pensar, tal vez nadara en ella otro pez, cerquita de otra ventana. Copo azul, fruto, quimera, pompa de jabón liviana y una sutil filigrana de colores en su esfera. El pez pensó, si pudiera... Aplausos 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 Aplausos